¡Ho! 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 Teo del canal Manos a la Puerta Mirad aquí con mis saquitos llenos de regalos para todos ustedes Tenemos... Un paquete de semillas tan vuestros Ahora, ahora, Daniel nos dejará una foto por aquí con todos los paquetes de semillas que tiene aquí Otro montón de paquetes de semillas de aromática Y aquí ahora tenemos... El grande Un juego de herramientas para jardín Un guante, su pulverizador Sus etiquetas Pa' sembrar A hambre pa' intutorar ¿Qué tenéis que hacer pa' participar? Es muy sencillo Os suscribís ahí abajo al canal de Manos a la Puerta Y le dais a la campanita para que Youtube os avise de cuando vamos a la Puerta a subir vídeos Y aquí, abajo del vídeo, en los comentarios Ponéis un comentario con Yo participo Y con eso, los Reyes vendrán a entregar los regalos el día 7 Ya sabéis, suscríbete al canal Y deja tu comentario Si quieres participar en el concurso ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!